¿Qué pasa DroneGamers? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que tras el unboxing que ya visteis pues vamos a proceder a activar el Mavic Air 2 y hacer una pequeña guía for dummies porque ya sabéis que me lo habéis solicitado y creo que puede ser interesante para aquellas personas que no hayan nunca tenido un drone de DJI. Decir que el vídeo puede que sea un poco muy introductorio vale no obstante tenéis abajo en la descripción como bien sabéis acceso al segundo exacto de cada parte para que no os tengáis que tragar todos si os interesa algo en concreto vale pues nada lo primero todo suscribiros para no perderos futuros vídeos y futuro contenido súper interesante que estoy preparando para todos vosotros y poco más una pequeña intro y empezamos vale lo primero DroneGamers vamos a sacar el drone de la bolsa vale vamos a sacar el drone vamos a sacar el mando que también será necesario y vamos a sacar las hélices vale y como yo tengo un iphone pues ya sabéis que el cable que viene dentro en el mando por defecto es el conector del iRing de los iphone vale entonces pues nada en lo primero súper importante clave es transformar este drone en un auténtico DroneGamer vamos a poner aquí la pegatina así con un poquito de inclinación molona para que sea la envidia de todos los demás drones del mundo vale una vez puesta el sello de cua personal vamos a abrir vamos a proceder a abrir las patas vale desplegar el drone entonces las patas que están en la parte superior vale que son las delanteras lo que tenemos que hacer es desplegarlas lateralmente mientras que las inferiores vale hacia hacia abajo vale si estáis así con posición normal pues ponerlos hacia abajo vale de esta forma pues ya tenemos el drone totalmente desplegado vale lo siguiente súper importante casi más que la pegatina de ser un DroneGamer o cualquier otra cosa es la placa identificativa vale en España al menos todos los drones hablo de España porque es la normativa que conozco vale todos los drones deben de llevar una placa identificativa ignífuga tanto en el drone como en la emisora vale como en el control remoto entonces yo ya la tengo pedida os dejo aquí un vídeo que hice de placas identificativas y de seguros el seguro del que hablaba en el vídeo ya no está disponible vale ya no está disponible dicho seguro recreativo pero si las placas de hecho yo las encargué ayer o sea que nada en dos tres días me llegarán y podremos empezar a sacar al pequeñín a la calle pero importante que no voléis sin esas placas porque las multas creo que pueden ser de estas 600 euros vale lo siguiente y antes de poner las hélices vamos a poner la placa micro sd para eso el drone cuando lo veis desde la parte inferior vale en el lado izquierdo tenéis una pestañita vale si la quitáis veis que hay una pequeña ranura y ahí es donde podéis insertar la tarjeta micro sd yo la que utilizo es una sandys extreme de 128 gigas vale os dejo abajo de todo lo que hablar vale os dejo abajo en la descripción enlaces para si queréis comprarlo o lo que sea o echarle un ojo pues ahí están vale bueno pues eso buena velocidad muy recomendable vale lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner las hélices aquí por el problema que tuvo dji con el tema de las patentes con autelivo en otros drones como por ejemplo el mavic air 1 y el mavic 2 las patas tienen un quick release vale es decir tú las metes no tienes que atornillarlas como con el mavic mini qué pasa que los multirrotores tienen dos hélices que giran en un sentido y las dos contrarias en diagonal vale giran en el sentido contrario para qué pasa que por lo que se vea útil robotics sacó una patente en la que bueno impedían que una hélice se pusiera en el lado incorrecto dji lo implementó así en algunos de sus drones y ha habido un problema legal en eeuu y entonces pues bueno pues entiendo que para evitar problemas en este no incorpora dicha mejora entonces mucho cuidado mucho cuidado de hecho tanto la aplicación como las pegatinas originales que venían del drone estaban plagadas de estos avisos en mucho cuidado con poner la hélice incorrecta vale porque si ponéis la línea incorrecta lo que va a suceder es que cuando el drone coja fuerza para despegar en lugar de hacer así va a hacer así entonces muy importante el tema de las hélices vale qué pasa yo quito las pegatinas adrede para enseñaros un truco no una seña que vienen los drones vale normalmente te viene una pegatina a y va con las hélices a una pegatina b y con las y va con las hélices b qué pasa que si en algún momento partís una hélice que va a suceder seguro pues lo que tenéis que hacer es aprender a identificar en qué lado va la hélice sin necesidad de dicha pegatina y si os dais cuenta aquí en esta parte tiene como una especie de circulito eso significa que encaja en el motor que tiene las dos rayitas si cogemos otra hélice que no tenga esas dos rayitas esta que no tiene dichas rayitas encaja encaja aquí que tampoco las tiene vale o sea para que veáis la diferencia vale unas tienen dicha rayita y las otras no entonces simplemente con que tengáis eso en cuenta a la hora de a la hora de poner las hélices os vale y bueno para ponerlas pues simplemente por la parte más ancha apretáis y giráis vale rayita rayita una vez que está puesto incluso la hélice se puede ver vale para que verifiqueis dicha información y hagáis como ese double check está tampoco tiene rayita y la ponemos aquí vale pues ya está todas las hélices puestas vale ahora vamos a quitar el protector del gimbal este es muy sencillo vale simplemente lo sujetáis de forma natural y con el pulgar tiráis hacia arriba vale y ya está el gimbal está está quitado luego para ponerlo pues simplemente veis que tenéis aquí dos mosquitas vale las engancháis en la parte de arriba cuando lo que esté recto simplemente clic ya está vale ahora vamos a poner en lo primero los joystick al mando ya sabéis que te vienen aquí abajo guardaditos vale para que lo podéis guardar en la bolsa sin que sin que sufran los controles les atornillamos así que es importante que cuando no lo uséis si lo vais a guardar en una bolsa que lo quitéis os voy a explicar un pelín por encima los botones vale aunque luego lo veremos alguno en concreto más detalle en la aplicación vale lo primero el botón de encendido es este si damos una vez nos va a decir el estado de la batería yo lo estuve cargando ayer batería al 100% punto que es simple y el segundo le dejáis apretado habéis oído el ruidito no ese ruidito maravilloso de dji hay de cómo enciende sus cacharros para pagar lo mismo una pulsación simple y otra la dejéis apagado vale como de momento no lo vamos a conectar vamos a vamos a dejarlo apagado vale el siguiente es el botón del pánico que yo llamo vale es el botón de vuelta a casa qué significa esto el drone tiene un gps integrado de tal forma que sabe desde qué posición despegas cuando pierde señal o cuando se desconecta del mando porque el mando se queda sin batería porque inconscientemente decides apagarlo el drone lo que hace es automáticamente coge una altura que tú precofiguras en la aplicación que luego veremos y vuelve a tu punto de origen y en cuanto que esté en esas coordenadas gps aterriza vale es pues eso que pasa que al principio sobre todo puede suceder pues que pierdas de repente ves que el drone está allí no te aclaras no te lías quieres dejar ya de volar porque ya has grabado lo que querías grabar te entra el agobio no no sabes cómo volver botón del pánico luego los modos de vuelo normal trípode y sport el modo en el que vais a volar el 75 por ciento del tiempo será el normal vale esto lo que cambia es la velocidad vale la velocidad del drone el modo normal ya os digo es el modo estándar vale el modo p que se llaman otros drones que es el modo posición y ya os digo que es cuando la que siempre vais a volar para qué son interesantes los otros modos pues el modo trípode por ejemplo cuando estáis en espacios muy estrechos os imagina yo que sé una cascada entre árboles y tal y queréis hacer unos planos increíbles al final o vais muy finos con el movimiento del joystick o es recomendable poner modo trípode porque va a hacer movimientos más suaves y va a evitar que pues eso como tienes tan poco espacio tampoco margen pues eso también para hacer tona planos muy cercanos de algún objeto también es interesante el modo trípode porque va a moverse muy despacio si hacéis un punto de interés a lo lejos con el modo trípode vais a ver como que apenas se mueve el drone sin embargo si tenéis aquí lo que os digo la cascada y aquí el drone pues pues en ese caso sí que es recomendable poner modo trípode no obstante esto ya lo iréis viendo vosotros sobre la marcha y el modo sport para que es interesante pues cuando os queréis alejar muy rápido o acercar muy rápido ya sabéis en españa distancia máxima de vuelo 500 metros os dejo aquí un vídeo vale para los que no sepáis nada de normativa es súper importante conocer la normativa antes de volar porque si no lo sabes te puedes meter en problemas serios lo dicho 500 metros máximo distancia de vuelo entonces imaginaos que justo a esos 500 metros es donde queréis grabar que sea un plano increíble de un arbolito por ejemplo pues si vais en modo p en modo normal perdón al final os vais a eternizar entonces lo que hacéis es ponéis el modo sport os alejáis ponéis el modo normal el modo trípode vale para hacer ese plano más cinemático lo grabáis ponéis el modo sport y volvéis también es interesante por ejemplo cuando sin darte cuenta hay algo de viento ha sido volando viento a favor alejándote en modo normal y luego quieres volver y ves que el drone no tiene suficiente fuerza entonces lo que tienes que hacer es poner el modo sport porque te da una velocidad adicional para poder volver vale el siguiente botón es el función vale es un botón personalizable pero luego cuando veamos la aplicación en detalle hablaremos de este botón luego bueno los controles vale que también hablaremos luego porque se pueden cambiar aunque yo os recomiendo que no lo hagáis vale porque la configuración que viene por defecto se ha convertido un poco en cierto estándar vale entonces si luego vais cambiando de drones pues aquellos que no se puedan digamos cambiar esta configuración os vais a hacer un poco de lío vale ya os digo luego lo hablamos en detalle de los controles luego el botón de cambio de grabación o foto vale aquí tenéis el shooter vale el disparador en una cámara de fotos hago foto hago foto hago foto hago foto y en una cámara de vídeo empiezo a grabar para grabar pues ese es el botón vale que pasa que con este botón de cambio en lo que hacéis ahí es estoy en modo foto hago fotos estoy en modo vídeo empiezo a grabar vídeo para grabar vídeo cambio de nuevo al modo foto y luego también tenemos la ruedecita la ruedecita está lo que hace es subir y bajar el gimbal vale hacia arriba y hacia abajo este cacharrito de aquí vale el estabilizador que al final son muchas cosas las que quiero decir lo siento drone gamers me atoro me abrumó de tanta información que tengo para vosotros he lo dicho esta ruedecita lo que hace es bajar y subir la cámara vale lo siguiente que vamos a hacer va a hacer colocar el móvil para eso sacamos esta piecita esta piecita de aquí vale y veis que aquí tenéis un cable conectado imaginaos que no es el cable que a mí me interesa vale entonces cogéis el cable que os interese tenéis un extremo que es el usbc vale que tiene aquí el iconito del control remoto pues ese va a la derecha y una vez que haga clic ya estaría conectado y el otro va pues a vuestro móvil vale entonces lo conectáis y luego simplemente empujáis el móvil y ya le tendréis conectado vale ya estaría conectado lo que vais a ver va a ser en la pantalla del móvil vais a ver la cámara del drone al final el móvil está conectado al drone a través de dicho cable y el drone perdón y el control se conecta al drone a través de una señal inalámbrica en este caso es okusin 2.0 vale es de las mejores del mercado porque tiene un rango increíble aunque en españa siempre nos lo limitan pues no sé por qué creo que es por seguridad pero pero da igual son seis kilómetros en fin da igual con esto ya tendríamos conectar el móvil y como luego cuando acabe el vídeo se me va a olvidar decir cómo desconectarlo y guardarlo lo voy a hacer ahora vale lo mismo quitáis el móvil quitáis el conector da igual el orden guardéis por ahí el móvil vale y esto si os dais cuenta gira sobre sí mismo vale y lo enfrentáis al otro conector lo dejáis así metido para que no se pille con nada y lo cerráis increíble y luego pues lo mismo desatornillar joysticks veis que hay una posición vale que una parte más estrecha más gorda metéis primero la estrecha y empujáis y ya estaría vale lo siguiente que vamos a hacer va a ser encender tanto el drone como la emisora vale para ver todas estas opciones para encender lo que se comentaba antes de la emisora con un clic veis el nivel de carga la batería vale y con doble clic el primero simple y el segundo sencillo ves que el drone automáticamente se enciende hace un chequeo con el gimbal vale para verificar todos los movimientos y que no tiene nada que lo obstaculice si le ponéis algún filtro y estuviera mal puesto se podría atascar y en ese momento lo vais a ver y hace un ligero movimiento de hélices pues bueno simplemente pues para verificar que todo es correcto y que no tiene ningún problema con los motores ni nada ya os lo dije en el vídeo del unboxing vale pero súper importante la primera vez que carguéis las baterías si tenéis el el combo vale el fly more combo no uséis el dock vale usad de una en una vale para alargar la vida de las baterías ya lo comenté en el vídeo y ahora que vamos a hacer va a ser encender el control remoto lo mismo pulsación simple y pulsación apretada vale y luego lo siguiente pues encendemos la pantalla del móvil pues voy a arrancar la di fly ya sabéis que este drone va con la de j i fly vale lo primero pues bueno para activar el mavic air 2 me da pues el típico disclaimer y tal vale condiciones y demás entonces bueno aquí sale mi dirección de correo electrónico me pregunta que si quiero linkar la nave a este a este buzón le damos a activar y lo está registrando vale ahora está reiniciando la el drone os vais a dar cuenta que es un proceso hipersencillo vale es un proceso for dummies como este vídeo drone gamers suscribíos y si habéis visto hasta aquí el resto os va a encantar así que irle dando like y comentando lo que queréis vale vale que es esto esto es el dj care refresh vale te dice que lo puedes comprar en las próximas 48 horas si no lo activáis ahora mismo luego para poder activar en esas 48 horas dj os va a pedir que le mandéis fotos vídeos y tal para verificar el estado de la aeronave porque esto básicamente es un seguro de tal forma que si lo rompes si lo estrella si te pasa lo que sea pagando una pequeña cantidad adicional vas a poder disponer de un drone nuevo si lo hubieras adquirido en la página web en el momento que compras el drone automáticamente se te linka el número de serie y no veréis esta pantalla vale si no lo habéis hecho como ha sido mi caso tenéis la opción o bien de comprarlo ahora vale ahora os va a hacer la opción de comprarlo desde aquí o bien si lo habéis comprado por ejemplo en amazon vale en amazon no os lo link a vale os mandan una tarjetita con el dj carefres y con un numerito un número de serie para que metáis ese número de serie lo va a validar lo va a unir y vais a tener el seguro activado vale si es recomendable o no nunca os voy a decir que no lo sea vale porque si estrellas el drone por un módico precio vais a tener uno de reemplazo no es nuevo pero será de estos reparados o sea que será prácticamente como nuevo y con garantía de dj y dura un año y tenéis hasta dos reemplazos vale confirmamos y ya se nos activa la aeronave vale entonces lo primero que nos va a pedir es la actualización de firmware esto va a suceder la primera vez que activamos el drone vale porque posiblemente desde que salió de fábrica hasta que se haya llegado a vuestra casa ya haya salido alguna actualización de hecho le voy a ir dando porque va a tardar un poco vale y luego después pues periódicamente van detectando fallos van incluyendo mejoras incluso alguna funcionalidad adicional puede ser entonces os van a saltar de vez en cuando actualizaciones de firmware tanto del drone como del control como de las baterías yo os recomiendo tenerlo siempre actualizado a la última versión pues ya terminado de la actualización entonces nada cerramos esta aplicación vale nos sale aquí la confirmación de que el mavic 2 que el firmware está está actualizado vale vale también nos da que quiere actualizar la base de datos de zona bueno de zonas geo vale entonces pues no la actualizamos esto es mucho más rápido vale vale por ir viendo un poquito que tenemos aquí en la aplicación desde esta pantalla principal podemos ir directamente a la zona de vuelo vale a la pantalla de lo que vería el drone a través de la cámara que sería la de go fly que luego iremos en profile vale entraríamos a los ajustes personalizados de nuestra cuenta pues bueno si tenemos un drone que tiene la dji go 4 nos van a no nos van a aparecer aquí los registros de vuelo vale si tenemos el mavic mini pues pues aparecerían aquí también vale y bueno pues desde aquí tenemos acceso al foro a la tienda a encuentra mi drone esto significa que si por algún motivo no sabemos dónde tenemos el drone aterriza en algún sitio ya sabéis que cuando llega un porcentaje de batería vuelve pero si cancelamos ese retortujón vale ese botón del pánico lo que haría sería cuando llega un creo que es un cinco por ciento batería directamente aterrizar entonces si perdemos control visual con él lo que podemos ir aquí a la opción de find my drone vale y automáticamente la última conexión que tuvo con el mavic mini vale cuando estuve en alba racin y desde aquí pues bueno la configuración de si queremos actualizar pues eso la base de datos que el firmware siempre esté a última versión el idioma como os comentaba vale en inglés o en español o si sabéis mandarín pues el mandarín hoy vale y bueno pues desde aquí pues todo el tema de registros de vuelo con las ubicaciones y demás vale y luego el álbum pues bueno pues vais a acceder a en este caso en la aeronave no tenemos fotos vale porque tenemos acabamos de acabamos de conectarla vale y en la dj fly pues tenemos fotos y vídeos antiguos vale de otros vuelos que he hecho pues en este caso con el mavic mini vale y bueno desde aquí pues podéis crear pues bueno a través de plantilla o en modo pro o sea desde aquí podéis editar vuestros vídeos también yo siempre voy a recomendar que uséis el ordenador porque vais a conseguir mejores resultados pero os dejo aquí un vídeo de rafa con en el que utilizaba la dj fly para para editar vídeos vale entonces pues bueno si alguno no tiene ordenador y no tiene como pues es una buena alternativa vale pero como ya se nos ha utilizado la base de datos de vuelo seguro vamos a entrar ya en la aplicación en la dj fly vale nos confirma si queremos almacenar los datos en la tarjeta de memoria interna le damos que sí ya sabéis que en la tarjeta sd ya sabéis que el drone tiene una pequeña memoria interna yo siempre recomiendo utilizarla la tarjeta sd porque al final vais a tener más espacio vale entonces luego entraremos a ver qué es esta pantalla vale antes vamos a ir pues a lo que deberíamos ir siempre antes de cuando empezamos a trabajar con cualquier drone o cualquier aparato electrónico que es ir a opciones vale entonces vamos a ir una por una la primera es la de safety la primera pestaña vale entonces la actitud máxima pues este drone al final es inteligente en cierto modo vale entonces cuando despega tiene una altitud máxima de vuelo que tú le puedes configurar en españa como bien os decía según la tarjeta antes de la normativa en campo son 120 metros entonces pues bueno pues tiene sentido que no pasemos de esos 120 metros ahora bien si por el motivo que fuera no queremos exceder 60 metros por ejemplo porque sabemos que a partir de los 80 y mucho viento pues en ese caso pues nada desplazaríamos aquí para poner la altitud que fuera vale yo la voy a dejar en 120 metros vale distancia máxima lo mismo distancia máxima en españa son 500 metros sin límite pues pues en mi caso no esto es algo que no me gusta de la dj fly que es que no te dejan meter el numerito quiero 500 exactos porque tengo que andar aquí jugando dj si estáis viendo este vídeo por favor meter aquí un input box entonces el auto rth altitud vale esto es la altitud de vuelta a casa lo que decía el botón del pánico esto al final lo que puedes hacer es que cuando el drone por el motivo que sea vuelva a tu posición de origen el drone lo que va a hacer va a ser se va a elevar a esa altitud que configuras aquí y va a volver entonces esto debéis configurar los impregantes de cada vuelo de tal forma que miráis allí hay un árbol allí hay un puente pues vale pues ese puente está a 60 metros pues voy a poner 70 80 metros vale es importante que lo configuréis porque es cierto que este drone tiene sensores y ahí no debería tener ningún problema pero con el mind mini que la aplicación es la misma sí que tenéis que tener especial cuidado vale tampoco es interesante dejarlo siempre a 120 metros porque si es por poca batería y estáis volando yo que sea bajitos a 20 metros el drone se va a elevar 100 metros se va a desplazar y volver a bajar esos 100 metros entonces no es óptimo vale entonces es interesante que esto lo configuréis antes de cada vuelo vale o de home point esto es actualizar la posición de vuelta a casa vale cuando acentéis el drone y lo conectéis con la con la aplicación en cuanto que coja satélites y cobertura va a fijar como que ese es el punto de vuelta a casa pero imaginaos que estés en el campo y estáis dándoos un paseo y estáis volando con el drone todo legal todo correcto todo guay pues viene bien que de vez en cuando actualices el botón fue de vuelta a casa actualices perdón la posición de vuelta a casa vale entonces pues bueno simplemente es eso vale sistema de detección de obstáculos vale son los sensores activados o sea yo os diría que no los desactivéis vale advanced pilot assistant system yo lo voy a activar vale esto es la paz que es la paz básicamente el drone cuando está volando va a detectar a través de los sensores que hay un objeto entonces si la paz está desactivado lo que va a hacer el drone es y se va a parar sin embargo si la paz está activado lo que va a hacer va a ser esquivarlo vale y una de las grandes bondades de este drone es la paz 2.0 es decir que es incluso mejor que el de su hermano mayor el mavic 2 entonces bueno puede ser interesante o no como esto es una guía inicial para formamis vale ellos diría que lo dejéis activado vale si luego veis que al final no os gusta y tal porque veis que de repente en cuando detecta un obstáculo en lugar de seguir volando queréis que se pare pues ya sabéis que eso es la paz vale sensores compás el compás básicamente es la brujo electrónica que lleva dentro vale si tenéis alguna caída con el drone algún pequeño golpe o algo así lo tienes que calibrar siempre tanto compás como imu de todos modos es algo que el drone de por sí os va a pedir hacer cuando lo necesite nunca lo hagáis y nunca despeguéis el drone sobre una superficie metálica vale porque el compás se va a volver loco y podéis tener serios problemas entonces simplemente saber eso también cuando habéis un viaje muy largo un trayecto muy largo yo que sé que os vayáis 500 kilómetros en coche o en avión o no tal conviene calibrar ambas cosas vale porque con el traqueteo el movimiento y tal dicen vale dicen por ahí que se descalibra yo nunca lo he sentido vale o sea he hecho viajes largos y lo he calibrado aunque el drone no me lo pedía entonces pues bueno que lo sepáis que es interesante vale la luz auxiliar vale es esta luz no esto para qué sirve pues sirve para cuando estéis volando por ejemplo en condiciones de poca luz por la noche y demás si lo hagáis en automático el drone automáticamente cuando detecte que requiere de dicha luz para para detectar el suelo para aterrizar para ver si va a tener algún problema entonces pues bueno si también por ejemplo estáis volando por la noche y no veis el drone a pesar de los leds o lo tenéis ahí como que no tenéis tan claro dónde está le dais a ese botón para el persona fiesta pues eso para eso vale yo lo voy a dejar automático vale vale desbloqueo de zonas geo esto básicamente es dji tiene una cosa que son las zonas geo que es zonas donde no se puede volar y con el debido respeto son zonas de risa en españa nos tenemos que centrar en la web de en aire y si os fijáis en la web de en aire no se puede volar en demasiados en muchos sitios vale qué pasa que la dj fly perdón que las zonas geo de dji son súper laxas en ese sentido vale o sea yo según la según la dj fly donde estoy en mi casa vale estoy vivo en madrid puedo volar sin problema eso no tengo que pedir ni permiso es una zona warning digamos que porque tengo cercanía un aeropuerto pero no tengo ni que desbloquear la zona la zona geo sin embargo si vuelo aquí en aire me cruje porque estoy dentro del ctr del aeropuerto de adolfo suárez entonces encuentra mi drone la misma opción que hemos visto en la pantalla principal vale opciones avanzadas de seguridad vale el qué es lo que queréis que haga el drone cuando pierda la señal pues lo que viene por defecto es el returtujón vale que básicamente es vuelo a mi posición de origen se puede configurar para que descienda yo esto diría que nunca porque puede descender en cualquier sitio entonces no le veo mucho sentido vale si alguien se le ocurre un caso práctico abajo en los comentarios porfa y el hovering el hovering es que se mantenga en vuelo estacionario y esto es interesante por ejemplo cuando estás volando cuando te estás desplazando vale cuando te estás desplazando y estás volando pues sobre agua por ejemplo estás en una piragua de repente paras la piragua te apetece volar el drone y de repente yo que sé pues se pierde la señal por el motivo que sea pues si vuelvo al punto de origen y no se recupera la señal puede haber cierto margen de error y aterrizar en el agua sin embargo si dejáis el hover sabéis hacia dónde está el drone entonces entiendo que se habrá perdido la señal por obstáculos entonces directamente remáis hacia allá os acercáis coges la señal y la aterrizáis también os digo se va a quedar en hover vale en vuelo estacionario en cuanto que llega a ese cinco por ciento de batería va a aterrizar esté donde esté entonces bueno lo mismo que lo sepáis esto es porque con estos dos con estas dos palancas hacia abajo vale lo que vamos a hacer va a ser armar y parar motores vale entonces para parar motores te va a dejar solo en caso de emergencia lo podéis hacer para que sea en cualquier momento yo no os lo aconsejo vale porque si sobre todo al principio estáis volando no tenéis muy bien los controles vais a estar ahí como jugando con los joysticks y si por error pues giráis los dos joysticks hacia abajo y hacia adentro o hacia abajo hacia la derecha se os van a parar los motores y el drone va a caer en plano en picado y le vais a reventar entonces solo en caso de emergencia vale y aquí no tenemos más opciones remote ID vale esto es un sistema que se implantará a futuro en según la normativa europea vale para para poder registrar cualquier drone de más de 250 gramos va a tener que tener este sistema y pues el Mavic Air 2 lo tiene os dejo aquí un vídeo en el que hablaba de la normativa europea y hablaba de este tema decía en ese vídeo que iba a entrar a partir de julio como estamos en la situación que estamos será a partir de diciembre bueno entrará se empezará a implantar luego será un proceso que tarde dos años vale entonces pues bueno simplemente este drone está preparado para entrar a la normativa europea ni más ni menos vale salimos de esta opción y nos vamos a la siguiente vale que es la de control entonces cómo queremos las métricas las medidas perdón en metros kilómetros imperiales pues bueno como queráis yo lo voy a dejar en metros vale tanto altitud como distancia total como no me voy a alejar más de 500 metros no tiene sentido que me diga 0,5 kilómetros y como no voy a subir más de 120 metros no tiene sentido que me diga 0,12 kilómetros entonces bueno creo que es más interesante hablar de metros pero bueno esto como queráis vale el gimbal el follow mode es para hacer planos cinemáticos vale si os dais cuenta en el gimbal vale siempre se queda llegamos en el modo plano vale pues eso para que por mucho que haya viento y tal y que te hagas movimientos muy rápidos van a ser siempre planos estabilizados sin embargo si cogemos el modo fpv va a tener cierto retraso veis entonces eso al final lo que va a conseguir es cierto dinamismo a la hora de pues hacer ciertos planos le va a dar un toque distinto vale a los típicos planos que se suelen ver por ahí de drone va en gustos pero la regla básica sería si queréis hacer planos cinemáticos follow move si queréis hacer planos rollo fpv style fpv move es que va por gustos vale permitir el rotación del gimbal hacia arriba esto que es vale como os comentaba con esta ruedecita giramos el gimbal vale si tenemos eso desactivado cuando lleguemos aquí sólo nos va a permitir llegar a cero grados vale de hecho voy a quitarlo vale subo y se queda en cero grados que pasa que si lo activamos nos va a dar 20 grados adicionales mira 24 que bueno esto para qué sirve pues para hacer el típico plano vale en el que tienes una torre entonces está el drone apuntando hacia arriba va subiendo vas bajando el gimbal vale eso es para si quieres enfocar cosas que están como más hacia arriba no para conseguir otro otro punto de vista a ver no sé qué sentido tiene no ponerlo porque estás quitando prestaciones a la cámara y al estabilizador y alguien va lo haya entonces pues bueno pues sí lo quiero vale calibración del gimbal pues simplemente cuando dejáis el móvil el móvil el tron en una superficie plana le dais auto y automáticamente pues eso va a empezar a calibrar vale esto cuando es interesante pues cuando por ejemplo yo que se le dais algún golpe al dron o o a la hora de poner igual el filtro no lo hacéis con con el suficiente cuidado y y forcéis demasiado el gimbal o de repente estés volando y veis que el horizonte está en lugar de estar horizontal de horizonte está inclinado entonces en ese caso es como chico pues igual sí que tendría que calibrar el gimbal pues es pues tres puntitos control ehh y mal calibración vale recente el gimbal vale hay un truque que igual mucha gente no sabe que está pasando con el mavis 2 dejas apretar la pantalla vale y puedes mover el gimbal tanto en vertical como en horizontal vale mover en horizontal que te permite si os dais cuenta ahora tiene un ojo a la virulea el drone vale yo le tengo apuntando para allá pero está grabando hacia allá pues esto es hiper interesante cuando por ejemplo yo que sé tenéis una presa vale os dejo aquí un vídeo en el que usaba esa técnica tenéis una presa y queréis hacer el típico plano así de en diagonal por el muro de la presa como lo hacéis pues una de dos o con el drone en diagonal todo el rato o directamente movéis el gimbal para que el gimbal vaya así y tú vayas a y el drone vaya así es interesante esto además porque tiene sensores frontales pero no laterales entonces si voléis de frente y se encuentra cualquier obstáculo que vosotros no veis en la cámara porque la cámara va a estar haciendo vuestro plano cinemático pues 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 el drone se va a salvar porque van a saltar sensores vale entonces yo lo veo súper guay entonces volviendo al tema este de la opción que es el recente del gimbal pues lo que va a hacer va a ser centrarlo horizontalmente y lo centro hacia abajo si le damos otra vez lo centro hacia arriba vale entonces simplemente el recente del rimbal lo que hará será pues lo mismo si tenemos el rimbal ahora estoy girando hacia abajo si os dais cuenta si le damos le da para abajo y luego para arriba lo va a dejar a cero grados entonces es interesante pues eso hacer un cambio rápido de rimbal no obstante esta opción yo siempre tengo personalizada en uno de los botones porque es una de las opciones que más uso luego lo veremos phone charging carga del teléfono que es esto pues que el teléfono se te cargue a través de este cablecito si tenéis un teléfono viejo o que le dura poco la batería pues activadlo o comprados otro al final pues es lo mismo que os comentaba en el vídeo del unboxing no de usar las baterías como powerbank al final este es un cacharro caro cuantos menos ciclos de carga tenga mejor entonces si se va a gastar la batería por el uso y además de que estéis cargando el drone el móvil no sé no tiene mucho sentido entonces desde aquí se podría desactivar dicha opción vale en iphone en android no lo sé lo siento chicos no tengo un android para probar pero bueno si se puede desactivar esta es la opción vale no obstante si queréis abajo en los comentarios comentadme si lo habéis podido desactivar en caso de android o no stick mode es lo que os decía por defecto viene en modo 2 vale que al final lo que hace es el joystick izquierdo si le dais para abajo si le dais este joystick así hacia abajo va a bajar si le dais hacia arriba va a subir si le dais el joystick izquierdo a la izquierda va a girar sobre sí mismo yo estoy izquierdo a la derecha va a girar sobre sí mismo vale y luego el joystick derecha simplemente es para desplazamientos dentro para desplazamientos laterales hacia delante hacia atrás izquierda y derecha vale y no tiene más y es que manejar un drone súper sencillo y más estos que además es como y no sé qué estoy haciendo suelta los botones se te queda quieto es perfecto no sé qué estoy haciendo no sé dónde está el drone botón vuelta a casa cuando del pánico súper fácil vale simplemente pues bueno que al principio pues hay que acostumbrarse a nada cuatro cosas ni lo tocamos vale aquí es lo que os decía el botón este es configurable entonces le podemos dar o una vez o dos veces fijaos que ahora mismo si le doy una vez está configurado el led se enciende se apaga vale y con doble baja el gimbal y sube vale si os dais cuenta pues eso ya venía configurado yo de todos modos como es lo que más uso lo voy a dejar como primera opción vale y la segunda opción como el del led no creo que lo voy a usar nunca porque no me gusta volar de noche de hecho creo que es ilegal voy a cambiar entre modo mapa y modo vista vale modo vista modo mapa doble clic modo vista modo mapa lo dejo en modo vista y os oculto el mapa por temas de seguridad y privacidad drone gamers vale pues esos son los que los que yo uso vale ahora con un clic bajamos y subimos el gimbal lo cual es súper cómodo y con dos clic pues lo que habéis visto vale calibración del rc no voy a entrar ni aquí porque esto ya es algo bastante avanzado yo de hecho prefiero ni tocarlo porque seguro que la lío y como esto es un tutorial for dummies me lo salto bueno pues desde aquí tenéis un tutorial de vuelo en que bueno os va a salir una serie de pestañas y opciones y tal si os apetece hacerlo pues genial vale y esto es para reemparejar el control con la con el drone vale siguiente opción la cámara vale foto raw o jpg esto es un rollito ya muy de fotógrafo vale yo voy a coger jpg y raw que pena que no deje solo raw porque porque yo edito mis fotos entonces si no vais a editar vuestras fotos y según os sacáis las fotos las vais a publicar a compartir o a imprimir jpg si además las vais a pasar por un lightroom o lo que sea jpg más raw si queréis un tutorial de cómo editar fotos en lightroom os dejo aquí el enlace vale de hecho pues no tampoco saturar mucho esto en la descripción os dejaré incluso más enlaces vale porque también tengo otro para lightroom desde el móvil para si no tenéis ordenador y os apetece hacer todo desde el móvil pues eso es interesante que disparéis en jpg y raw y que luego editeis los raws en el móvil porque vais a conseguir efectos y mucha mejoría vale tamaño 4 tercios 16 9 tened en cuenta que el sensor vale la cámara es de 4 tercios es decir es de relación de 4 tercios entonces si hacéis fotos de 4 tercios vais a utilizar todo el sensor y si utilizáis 16 por 9 pues lo que vais a conseguir es fotos más estrechitas pero vais a desaprovechar la parte superior e inferior del sensor entonces yo mi consejo es 4 tercios y que luego en postproducción si queréis el look and feel de 16 9 pues lo recortéis pero así podéis elegir si lo recortéis hacia arriba o hacia abajo os va a dar más margen para jugar vale el histograma pues a ver también estamos empezando a entrar en ya opciones un poco de la cámara os diría que si nunca habéis manejado y pilotado un dron os olvidéis de todo esto y salgáis a volar vale lo primero olvido de la cámara configuración y demás si ya sabéis volar un mínimo pues entonces ya si entrad en estado pero lo primero controlad bien el drone para luego poder controlar la cámara vale asumiendo que controláis bien el drone voy a seguir vale el histograma pues básicamente es que se muestra aquí vale a mí sí que me gusta tenerlo porque bueno me ayuda mejor a exponer mis fotos y mis vídeos os dejo aquí un vídeo en el que habla del histograma como no sé si me voy a dejar poner todas las tarjetas si alguno os digo que os dejo y no os dejo están abajo en la descripción vale o en el comentario fijado vale autosync hd fotos eso básicamente es que las fotos cuando las hagas desde la aplicación se te van a guardar en el carrete del teléfono vale y lo que pasa que no se te guarda el RAW se te guarda una versión jpg a 1080 full hd vale entonces pues bueno viene bien termináis de volar venga foto instagram foto instagram foto instagram luego ya las buenas ya me las curraré pero tengo una algo para darle a mis followers vale luego las líneas las líneas guía básicamente es son estas de aquí vale entonces regla de los tercios pantalla limpia podemos poner la regla de los tercios las diagonales y el punto todo a mí me parece excesivo a mí lo que me gusta es así porque la regla de los tercios me ayuda a encuadrar desde el punto de vista fotográfico y el aspa me ayuda a saber hacia dónde va a ir el drone es decir si ahora mismo estuviéramos en vuelo y confirmo que tengo el gimbal a cero grados que sí vale pues yo sé que si ahora voy volando iría pues por debajo de las raíces de ese árbol entonces a mí me gusta esa X pues bueno viene bien también se está haciendo un punto de interés manual que básicamente es hacer un vuelo con el drone alrededor de un objetivo vale te viene bien para saber pues eso para tomar referencias a través del aspa de eh tengo que dejar eso en el centro entonces para ir jugando con los joystick eso ya lo iréis viendo y ya lo iréis probando siguiente opción balance de blancos automático o manual pues esto al final es interesante siempre dejarlo en manual vale y o sea en fotografía realmente da igual porque luego en el RAW le vas a poder tocar pero en vídeo sí que es interesante dejarlo en manual lo mismo si lo dejáis en manual y lo hacéis mal lo podéis corregir eh os dejo aquí o en la descripción no lo sé el vídeo en el que hablo de este tema vale vale ¿dónde queremos guardarlo? si en los 8 GB internos de la memoria o en la tarjeta SD pues como os comento en la tarjeta SD y de hecho la voy a formatear la tarjeta SD vale es interesante que cuando pongáis por primera vez una tarjeta SD en un drone que la formateéis ¿por qué? bueno en cualquier cámara ¿por qué? pues porque la tarjeta vendrá preformateada con el sistema de archivos que Dios sabrá cuál es mientras que si lo formateéis desde el drone lo va a formatear y a configurar el sistema de archivos en el más óptimo para él entonces pues eso la primera vez fundamental vale caché cuando está grabando lo mismo esto es que te guarde la caché en la en la aplicación vale que al final lo guarda en la memoria de tu móvil pero tú sin tener el móvil el drone conectado al móvil puedes entrar en la DJ Fly ir al álbum y ver esos vídeos esa es la caché vale entonces pues bueno según el tamaño que tenga vuestro teléfono en automático no os va a dejar nunca sin espacio transmisión vale yo esto os recomiendo ni tocarlo vale definición HD o smooth eso es nuevo no sé lo que es pero bueno como es un manual de introducción pues pues no no lo toco vale la frecuencia esto es señal de radio vale puede ir a 2.4 o 5.8 os recomiendo dejarlo en dual porque si no puede conectar a la 2.4 va a conectar a la 4.8 y ya está creo que la 2.4 tiene más señal entonces intentad la coger esa pero obviamente si no tiene suficiente señal de 2.4 saltará a la 5.8 entonces yo os recomiendo dejarlo automático y esto ni tocarlo vale aquí tienes un graficito para ver pues eso los decibelios de señal y demás y el about pues bueno para si queréis renombrar el nombre del drone si queréis verificar que hay algún tipo de actualización de firmware tanto de la aeronave como de la base de datos de vuelo seguro y hasta ahí las opciones generales de la aplicación entonces vamos a ver un poquito por encima todo esto voy a hacer como en el sentido de las horas del reloj vale entonces pues bueno el histograma que es lo que más arriba está le voy a quitar ahora mismo para que no para que no os molesten esta explicación y no desviéis vuestra atención el modo N pues lo que os decía antes ahora está el modo Sport si le pasamos al modo Trípode para hacer vuelos más cinemáticos y os dais cuenta Trípode Mode Low Speed vale baja velocidad Sport Mode ojo que esto no lo he dicho en modo Sport como si detecta algún obstáculo no tendría margen para parar desactiva sensores directamente es decir que si voláis en modo Sport más os vale que sea en espacio abierto porque porque se desestima sensores y se os piña el dron entonces pues eso por eso os digo que el modo Sport yo creo que no lo uso nunca o igual pues eso algún día para volver pero rara vez estos son los avisos vale si le damos aquí nos va a decir pues bueno si tenemos algún tipo de problema ahora mismo me dice que no hay señal GPS normal estoy en interior no pasa nada me permitiría volar aunque volaría en modo óptico que significa en modo de visión con estas cámaras para el vuelo estacionario vale entonces pues bueno tiene menos precisión que si tiene todo obviamente pero bueno por lo menos te deja volar vale lo que os decía el RTH que os comentaba antes altitud y distancia máxima vale esos son como preajustes básicos que deberíais controlar antes de cada vuelo vale el siguiente es el tema de los sensores ahora mismo están apagados pues bueno pues porque estoy aquí en interiores en un espacio reducido vale el siguiente es la calidad de GPS vale la calidad de GPS y la señal ahora mismo tiene 6 satélites no llega a coger los 13 que quiero recordar que hacen falta para volar en modo GPS con cierto grado de precisión el siguiente sería la señal del Ocusync como os dais cuenta estamos a tope pero bueno estamos el uno al lado del otro el siguiente el nivel de batería vale si pincháis en esa batería os va a decir la temperatura de la batería y el voltaje de cada celda y el tiempo de vuelo que lleváis vale los tres puntitos ya lo hemos visto antes que son todas las opciones de menú vale el iconito de arriba es para hacer las configuraciones vale en foto si queremos una sencilla normal que nos la dais parar a 12 megapíxeles en este caso en RAW y JPG 48 megapíxeles va a ser el pepino de foto el Smart sería la cámara decide cuál es la mejor configuración para dicha foto pues nocturna contraluz lo que sea creo que funciona bastante bien ya lo probaremos sobre campo vale esa es la Smart perdón y la AEB es el bracketing vale el bracketing y el número de fotos que vamos a hacer lo mismo os dejo un vídeo en el que hacía fotos de bracketing super molonas y como luego las editaba con Aurora HDR y con Lightroom entonces pues bueno si vais a hacer alguna foto a contraluz en plan atardecer amanecer pues igual la foto normal no os vale mucho entonces pues eso pues la del bracketing os va a dar todo el power vale pasamos al modo vídeo vale el modo vídeo pues tenemos vídeo normal si queremos vídeo HDR o slow motion en el slow motion automáticamente nos va a poner vídeos en full HD y pues 120 o 240 fotogramas por segundo vale para hacer una super velocidad lenta hace falta tener más luz el vídeo HDR pues lo mismo tenemos ahí las distintas calidades y demás el problema de este vídeo HDR es que no genera el equivalente a la foto RAW existe un formato de vídeo plano que en este caso es el de CineLike vale sería el RAW del vídeo como el RAW de la fotografía vale pues en CineLike hay otros drones de más alta gama que graban un perfil de color que es el HLG que es el de que es el de el de HDR en este caso no vale entonces te graba ese vídeo y luego poco vas a poder hacer con él sin embargo si elegimos el modo normal vale elegimos pues yo que sé el 4K pues a mí me gusta el 24 fotogramas por segundo vale para que quede cinemático os dejo ahí un vídeo también esto es Crosseling a tope en el que os hablaba de las resoluciones de perdón de los distintos fotogramas de vídeo cuál es la mejor elegir y demás vale entonces pues bueno tampoco vamos a entrar mucho en detalle porque ya haremos más adelante un vídeo probando la cámara y tal los quick shots vale no me deja porque no estoy en modo vuelo da igual ya los veremos en otro vídeo vale quick shots serían los modos de vuelo inteligentes en plan lo que os he dicho antes del punto de interés que básicamente es dar una vuelta alrededor de un objeto lo podéis hacer o bien manual o bien en modo automático vale y el hyperlapse pues lo mismo no nos deja entrar porque no hemos despegado vale este iconito sería pues bueno sería el shooter vale para empezar a grabar vale que es el mismo que este que tenemos aquí este sería para ver el contenido de la de la tarjeta de memoria o el caché de la DJ Fly vale y luego aquí abajo tenemos los modos de toma de en este caso de vídeo que estamos en vídeo vale o bien en automático con bloqueo de la exposición que podemos bloquear y la compensación de la exposición o bien en manual entonces en este drone la apertura es fija vale es 2,8 no hay punto dulce de objetivo es 2,8 ya está y en el caso de la velocidad es con lo que sí que podremos jugar vale pues como esto está oscuro voy a ponerlo más lento fijaos que ni con esas vale entonces nos toca subir la ISO no tanto vale entonces pues bueno ya veremos un vídeo de todo esto de la configuración manual de la cámara y demás vale si pasamos al modo foto pues lo mismo modo manual mismos ajustes y modo automático pues lo mismo compensación de la exposición vale si pasamos al modo vídeo y entramos en opciones de cámara vemos que algunas opciones nos han cambiado vale la parte superior en concreto en este caso tenemos que elegir entre MP4 y MOV básicamente si tenemos Mac vamos a elegir MOV como es mi caso y si tenemos Windows pues MP4 básicamente porque es más compatible luego el color normal o de cine like el normal sería la foto JPG o el equivalente mientras que el de cine like sería el color el perfil plano vale en el que luego tendremos o sea tendremos un resultado bastante malucho aparentemente vale con perdón por la expresión pero luego si lo pasamos por postproducción le aplicamos correcciones un LUT lo que sea vamos a conseguir muchísima más información y muchísimo más detalle vale entonces si editáis y tratáis el color de cine like si no normal vale y luego el codec pues H.264 H.265 el H.264 es más compatible con todo en general pero el H.265 lo que os va a dar es os va a dar mayor radio de compresión la calidad no cambia vale simplemente pues eso en mi caso uso Mac Final Cut el H.265 me funciona le mantengo vale el antiflicker esto que es pues básicamente cuando hay luces y luces artificiales yo creo sobre todo o luces típicas yo que sé de neón o de led al final tiene como una especie de barrido entonces cuando estás con la cámara yo lo vi mucho por ejemplo estas navidades con el Osmo Pocket por el centro de Madrid con las luces y tal me pasaba vale y básicamente las luces funcionan a una velocidad de refresco de hercios u otra a 50 o 60 entonces si lo dejas en automático según como detecte el sensor de la cámara o la cámara una u otra velocidad automáticamente os lo va a configurar para que no se vea como ese barrido de luz vale porque es algo bastante molesto subtítulos de vídeo pues esto creo que lo que hace es generar un ficherito creo que es un SRT porque una vez lo probé vi que no me valía para nada y lo quité con las métricas de vuelo vale en plan como el logbook del vuelo de la cámara y todo eso pues básicamente os va a generar un fichero para si luego lo queréis pues eso meter como subtítulos dentro del vídeo bueno no creo que tenga mucho sentido ahora que veo esto nos hemos saltado una cosa Drone Gamers que es esto el aviso sobre exposición esto básicamente es vamos a poner en manual vamos a subir la iso un poco vale ¿veis ese cebreado blanco? eso es que está sobreexpuesto es decir la mesa la parte inferior vale se la ve blanca pero blanca con información mientras que el cebreado se le ve blanco sin información sobreexpuesto quemado entonces dejar esta opción vale dejar esta opción el aviso sobre exposición es interesante porque aparte del histograma porque aparte del histograma si os dais cuenta el histograma está muy a la derecha significa que está muy sobreexpuesto pero es que además de sobreexpuesto está quemado vale entonces aquí lo que habría que hacer sería pues bajamos la iso ahí sigue estando quemado pero bueno ya está todo bien centrado en el histograma y el quemado es mínimo yo grabaría así entonces pues bueno os da información adicional y luego pues lo que tenéis aquí abajo vale es como una especie de señal de radar que ya veremos cuando 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 estemos volando en el que os dice pues como estás tú con respecto a la aeronave vale te hace falta que tengas señal gps básicamente tú eres el puntito vale el el haces superior del puntito es hacia donde estás mirando es decir hacia donde estás colocado vale y el drone se va a ver justo en el otro circulito a ver si lo puedo conseguir de otro vídeo y os lo meto en este vale porque a mi la que me ayuda mucho pues eso hay muchas veces que puedes aunque no lo pierdes de vista pero si que puedes saber no saber hacia donde está la aeronave y tal mirando entonces de esa forma para mi es mucho más visual incluso que el mapa vale y luego en la parte izquierda ya lo que queda pues nada la velocidad horizontal la velocidad vertical la distancia la que está con respecto a nosotros y la altitud con la que está no con respecto al suelo sino con respecto a el punto de despegue y ya para terminar el botón de despegue o bien podemos despegar girando las dos manecillas hacia abajo y al centro hacia afuera y hacia afuera y abajo vale para armar motores y luego con este joystick subir o si no directamente en modo automático damos este botoncito y dejamos apretado vale dejaríamos así apretado no lo voy a pulsar para no liarla aquí con las cortinas y tal pero pero esa sería la forma digamos de despegar automático yo si reconozco siempre despego un manual me resulta más cómodo directamente ya que estoy con los joystick y lo voy a manejar hacerlo así que botón y luego joystick pero bueno eso ya como vosotros veáis y esto ha sido todo Drone Gamers no sé si una masterclass una chapa máxima o qué pero bueno ya sabéis espero vuestro feedback abajo suscribíos si no estáis ya like si os ha gustado el vídeo y nos vemos súper pronto no sé si os ha gustado el vídeo 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 ¡Gracias!